La audiencia es de lectura de la sentencia recaída en el ingreso 6.247.2014, recurso de nulidad interpuesto en contra del imputado Celestino Córdoba Tránsito. Vamos a dar una lectura parcial a algunos de los considerantos más significativos del fallo. En su motivo noveno, se deja constancia de los hechos que quedaron establecidos en la secuela del juicio y se indica que en la comuna de Bilcún, la madrugada del día 4 de enero del 2013, siendo aproximadamente la una de la madrugada, Celestino Serafín Córdoba Tránsito, junto al número indeterminado de personas, ingresó al fondo denominado La Granja Lumahue, de la localidad de General López, en cuyo interior se emplazaba la casa habitación del matrimonio compuesto por Werner Luzinger Lemp y Vivian Macay González. Acto seguido, dicha residencia fue atacada mediante disparos de arma de fuego, agresión que fue repelida por Werner Luzinger Lemp y Vivian Macay González. Estos son los hechos que establece la sentencia. En el motivo undécimo de la sentencia dictada por esta Corte, se indica que la participación, previo a concierto del imputado en el lugar de los hechos, se concluye de múltiples elementos probatorios que son recogidos por el fallo, y a partir de ellos, y no de simples hipótesis, el Tribunal arriba la convicción sobre la autoría que se le atribuye. En el motivo duodécimo, se dice, El dolor del acusado y su prueba también fue cuestionada por la defensa. Si bien es cierto que su acreditación es una cuestión compleja, dado los elementos subjetivos o de naturaleza psicológica, que no son perceptibles directamente, la convicción habrá de basarse en circunstancias probadas previas, coetáneas y posteriores al hecho, que demuestren el íntimo conocimiento y voluntad de la gente, que manifiesten la intención querida. Por consiguiente, el dolor, en cuanto a elemento psicológico, conocer y querer, solamente puede fijarse por un proceso de inferencia. Estos juicios permiten al Tribunal, mediante una operación lógica, deducir del material fáctico la concurrencia a los componentes anímicos del suceso delictuoso, ya que el objeto de la convicción del Tribunal es un elemento que no trasciende y permanece reservado en todo individuo, de modo que su verificación requiere de una inferencia a partir de hechos conocidos. El Tribunal de los Hechos debe establecerlo a partir de la forma exterior del comportamiento, debiendo consignar los hechos que acanecieron de los que derivan consecuencias, partiendo de prueba indiciaria que, mediante un análisis lógico, permita vincular los hechos acreditados que sirven de soporte con aquel no probado que se extrave de dicho proceso intelectual. Que en este orden de ideas, la lectura del fallo objetado pone de manifiesto al actuar doloso, pues da cuenta del perfecto conocimiento que tenía del hecho punible y sus consecuencias lesivas, y de su propósito de realizarlo. Así, aun cuando no se indicó la posición precisa de cada uno de los autores materiales, las referidas con circunstancias que asientan el fallo sobre la base de la prueba rendida, justifican su participación como autor del artículo 15, número 3 del Código Penal. Los hechos declarados en el fallo recurrido, latamente expuestos en los considerandos precedentes, descartan la pretensión de nulidad, pues se avienen con la forma de autoría del numeral 3 del artículo 15 citado, toda vez que te autoriza responsabilizar, aun cuando, como ocurre en la especie, el agente no haya realizado el acto típico, pero ha presenciado su ejecución mediando concierto para su realización, no siendo necesario que el cooperador presencie toda la ejecución del delito, ni que realice algún acto material diferente a encontrarse en el lugar del delito. Todas las exigencias de esta forma de participación fueron establecidas en el fallo infugnado, según se acaba de relacionar en los motivos precedentes, y por ello no concurre el motivo sustancial de invalidez que se hizo valer. A estos efectos es útil decir que las declaraciones aludidas se corresponden con los hechos de la acusación, aun cuando todos estos no se probaron, pues quedó acreditada la actuación esencial que autoriza a punir en calidad de autor, esto es el concierto para aplicar fuego a la casa habitación. En tales condiciones, la causal principal habrá de ser desestimada. En el motivo décimo quinto, que enseguida, de manera subsidiaria, el recurso se asila en la causal de la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal, dada la posición desventajosa en que fue ejercida la defensa, lo que en concepto del recurrente tangría era garantía del debido proceso a consecuencia del exiguo tiempo de que dispuso para interiorizarse los antecedentes de la investigación, y porque además no contó con todos ellos. En el décimo sexto, que para hacer lugar a este capítulo del recurso, el agravio de ser real, esto es que perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte. La infracción exige además sustancialidad, trascendencia y gravedad, de tal modo que el defecto haga insalvablemente ineficaz el juicio y la sentencia. Sobre el punto en estrados, sobre el punto se puso en estrados, que la acusación se presentó el 30 de mayo de 2013, con todos los antecedentes de la investigación. La audiencia de preparación del juicio se suspendió varias veces hasta que el 2 del mes de septiembre de 2013 se tomó conocimiento de tratativas del imputado con el defensor particular don Pablo Ortega para que éste asumiera su defensa, hecho que se confirmó la audiencia del 11 de septiembre del año pasado, no obstante lo cual el tribunal decidió mantener la fecha de audiencia de preparación del juicio oral para el 2 de octubre. Sin embargo, el 30 de septiembre, antes de la audiencia, el letrado asumió formalmente el patrocinio y el poder del acusado, obteniendo así al inicio de la audiencia de preparación del juicio oral que ésta se reagendara para 20 días más, descartándose los cuatro veces solicitados por el defensor para el estudio de los antecedentes, reiniciándose la audiencia el 21 de octubre de 2013. Décimo séptimo, que la secuela del proceso que se acaba de reseñar descarta el vicio que se reclama, porque además de asentarse solo en las afirmaciones del impugnante, desde que no existen otros datos aportados que justifiquen la efectiva e indebida tardanza en la entrega a los intervinientes de los elementos reunidos en el curso de la investigación, no se ha indicado algún perjuicio de daño sustancial concreto a los derechos del imputado, pues lo cierto es que no fue impedido de plantear sus argumentos de defensa. Luego, en el vigésimo, que lo que se plantea como falta de imparcialidad no es más que el rechazo de las conclusiones alcanzadas por el tribunal. Una impugnación, falta de parcialidad, de tal naturaleza, exige que sean postulados hechos concretos relativos a lo que se afirma, por cierto, constitutivos por sí mismos de parcialidad y del todo ajenos al trabajo de valoración de la prueba, por cuanto la discusión de este último, como en realidad se hace en la especie, supera claramente los límites de la nulidad que se reclama. Lo que hace el recurso en esta parte es proponer una valoración distinta de la prueba, lo que queda demostrado con su propio reclamo, que sostiene conclusiones que contrarían la lógica y falta de esclarecimiento de hechos que favorecieron la posición del imputado. Tales cargos son impertinentes para esta causal y no llegan a configurar los hechos que importen parcialidad. Y en el vigésimo segundo, relativo al silencio, que es efectivo que el guarda silencio simplemente no dice nada y que de su silencio no cabe extraer conclusión alguna, pues su pasividad solo puede significar expresión del ejercicio de su derecho a obrar de tal forma, pues no tiene deber jurídico ni moral de colaborar con la persecución penal dirigida en su contra, siendo en consecuencia obligación de la Fiscalía remover la presunción de inocencia que le asiste al imputado. Al margen de ello, que el acusado declare o no es una decisión estratégica de la defensa, ejercitando su derecho de manera positiva, esto es, haciéndose oír o de forma negativa, guardando silencio. Sin embargo, la lectura de la sentencia no parece que se haya otorgado valor al silencio del imputado, pues la decisión arranca exclusivamente de la prueba de cargo aportada por el persecutor, tanto en lo concerniente al delito como a la participación. La pregunta que debe hacerse en este caso es si la prueba de la parte acusadora fue suficiente para alcanzar la convicción condenatoria y la respuesta que surge del fallo no es otra que la prueba incriminatoria tenida en consideración es la aportada por la acusadora y que no ha razonado dando valor incriminatorio al silencio del imputado. Es claro que el imputado no fue sancionado por la ausencia de una explicación en torno a los hechos como sostiene el recurrente. La alusión que hace el tribunal sobre este aspecto es inocua, no afecta a la esencia del derecho a guardar el silencio y si bien es innecesaria carece de trascendencia a estos efectos porque, como ya se dijo, la convicción condenatoria se sustenta en otros antecedentes. Y en el motivo vigésimo cuarto que en subsidio a las causales anteriores se promueven otras dos de manera conjunta fundadas en el artículo 373 letra B del Código Procesal Penal. La primera alegación discute nuevamente la autoría que el fallo atribuye al imputado. Aunque ahora desde un supuesto error de derecho, no como infracción de garantías constitucionales como se hiciera en la causal principal. Como ya se ha dicho que los hechos declarados en el fallo impugnado se avienen con el contenido fáctico abstracto de las normas en cuestión cuya aplicación se considera errónea, solo cabe desestimar esta alegación. No obstante, es conveniente agregar que la alegación de no haberse acreditado el dominio del acto carece de sustento y debe ser rechazada. No debe olvidarse que se trata de coautoría y que ello acepta división de funciones. Esto es, que el hecho criminal no sea ejecutado necesariamente con la realización de todos los hechos por todos los concertados, porque la acción típica que se fracciona por las circunstancias ha de estar comprometida en el acuerdo, de suerte que todos los agentes la desarrollan de esta manera. Así incurre en responsabilidad penal según el grado de desarrollo que se alcance, motivo por el que no es aceptable entender el dominio del acto de la manera en que actúa solo una persona. Eso es el 24. Estos son los fundamentos más significativos y queda íntegramente desestimado el recurso de nulidad. Concluía la audiencia de lectura. ¡Gracias!